Música Música Y el que no tenga swing, que se muera Vamos a ver, a ver, a ver Las mujeres que van a bailar la colota conmigo Venga, venga Música 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 Mueve la coleta, mami, mueve la coleta, mami, mueve la coleta. Mueve la coleta, mami, mueve ese color. Color, color es que un ladrón. Mirá, vas a cenar aquí. Mueve la coleta, mami, mueve la coleta. Mueve la coleta, mami, mueve la coleta. Mueve la coleta, mami, mueve la coleta.